Muy buenos días amigos y amigas Vamos a resolver un KenKen de 5x5 Bueno entonces dice así Piense y diviértase Llene los espacios con números del 1 al 5 Sin que se repitan los dígitos Tanto en sentido vertical Como horizontal Además debe resolver las operaciones Dadas en cada región Observemos aquí Que esta región Aparece un 4 Y un signo de operación En esta región Toca buscar dos números Que al restarse me de 4 Observemos esta En esta región aparece un 9 y el más Quiere decir que toca buscar dos números Que al sumarse me de 9 Y observemos esta otra región Tiene tres casillas Entonces toca buscar tres dígitos Que al multiplicarse me de 6 Y así sucesivamente Bueno entonces vamos a empezar de una vez Bueno entonces recuerde que son los dígitos del 1 al 5 Como es de 5 por 5 Deben estar estos dígitos del 1 al 5 Entonces vamos a mirar Toca buscar dos dígitos Que al restarse me de 4 Entonces vamos a empezar con Mirando acá Bueno empecemos con este 5 5 menos 5 menos 1 Me da 4 Bueno vamos a buscar otro 4 menos 1 Me da 3 Ya no me da 4 Entonces solamente esta El 1 y el 5 Entonces de una vez El 1 y el 5 Son los dígitos Cierto Que debemos colocar En estas dos casillas Entonces de una vez El 1 Y el 5 El 1 y el 5 Puede ir acá O en esta otra casilla Bueno vamos a hacer Lo mismo con Con esta Vamos a buscar dos dígitos Que al restarse me de 3 Entonces vamos a hacer esto Vamos a empezar con el número 5 5 menos 2 Me da 3 5 menos 2 Da 3 Ahora miremos con el 4 A 4 Le resto 1 Me da 3 Y ya no hay más Entonces los dígitos son El 1 El 2 El 4 Y el 5 1 2 El 4 Y el 5 Entonces estos 4 dígitos Los vamos a colocar En estas dos casillas Entonces para que usted vaya mirando El 1 El 2 El 4 Y el 5 Y acá igual 1 2 4 Y 5 Bueno ahora miremos Estas dos casillas Siempre empezamos a resolver Las que tengan dos casillitas De primeras Acá veo Dos dígitos Que al sumarse me de 7 Bueno entonces ¿Cuáles serán? Del 1 al 5 5 Más 2 5 más 2 Me da 7 4 más 3 También me da 7 Acá también podemos observar Que 3 más 4 También me da 7 Pero ya está El 3 y el 4 Ya no hay más números ¿Cierto? Entonces está El 2 El 3 El 4 Y el 5 El 2 El 2 El 3 El 4 Y el 5 Son estos dígitos Que al operarlos Me da 7 5 más 2 Da 7 Y 4 más 3 Me da 7 Entonces estos son los dígitos Y los vamos a colocar En esta casilla Y en esta otra Entonces quedaría así 2 3 4 5 2 3 4 Y 5 Bueno vamos a hacer Esta de una vez Dos dígitos Que al restarse me de 3 Ya lo tengo acá Sería el 1 El 2 El 4 Y el 5 1 2 4 Y 5 1 2 4 Y 5 Bueno vamos a hacer Este es de la multiplicación Dos dígitos Que al multiplicarse me de 6 Recuerde que es del 1 Al 5 Entonces 5 Por 1 5 5 por 2 10 No me sirve Vamos ahora con el 4 4 por 1 4 4 por 2 8 Tampoco me sirve El 3 3 por 2 6 El único Sería 2 por 3 O 3 por 2 Entonces los dígitos Son el 2 y el 3 El 2 y el 3 Entonces vamos a colocar acá 2, 3 Y acá también 2, 3 Bueno este es del Dos dígitos Que al restarse me da 4 Ya lo tengo acá El 1 y el 5 Entonces de una vez 1, 5 1, 5 1, 5 2 Dígitos Que al sumarse me de 9 Entonces vamos a mirar Sería 5 más 4 5 más 4 Es igual a 9 Y el otro sería 4 más 5 Que es el mismo cierto No hay más Ustedes serían el 4 Y el 5 Entonces 4, 5 Y aquí también 4, 5 Y en este también Que son dos dígitos Que al sumarse me de 9 Son los mismos Los mismos dígitos 4, 5 4, 5 Bueno, acá Dos dígitos Que al dividirse me de 2 Del 1 al 5 5 no me sirve El 4 sí 4 dividido entre 2 Me da 2 Y 2 dividido entre 1 También me da 2 4 dividido entre 2 Da 2 Y 2 dividido entre 1 Da 2 ¿Cuáles son los dígitos? El 1 El 2 Y el 4 1 2 Y 4 Entonces estos 3 dígitos Los vamos a colocar En estas dos casillas 1 2 Y 4 1 2 Y 4 Y ahora vamos a hacer esta 2 dígitos Porque son dos casillas 2 dígitos Que al restarse me de 1 Entonces 5 Dígitos menos 4 Eso nos da 1 4 menos 3 También da 1 Y 2 menos 1 También nos da 1 Los dígitos son El 1 El 2 3 4 Y 5 1 2 3 4 Y 5 Entonces los vamos a colocar 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Y 5 Y acá igual Porque dos dígitos Que al restarse me de 1 Son los mismos Recuerden que lo acabamos de hacer 1 2 3 4 Y 5 1 1 2 3 4 Y 5 Bueno acá Buscar 3 dígitos Que al multiplicarse me de 6 Entonces con el 5 No me sirve Porque 5 por 1 5 Y 5 Por 2 Da 10 Entonces Se pueden repetir Este dígito El dígito que ponga yo acá Y acá Estos dos se pueden repetir Si Por decir algo puede ser aquí 1 Y acá 1 Cierto Pero Sería 1 por 6 Pero el 6 no está Entonces No podemos repetir En el caso del 1 No se puede repetir Porque el otro número sería 6 Vamos a mirar Cuáles serían esos Esos dígitos Bueno entonces El 5 no me sirve El 4 tampoco Tocaría con el 3 Serían estos tres dígitos 1 2 3 1 Por 2 Y por 3 Me hacéis Quiere decir que los dígitos son El 1 El 2 Y el 3 Entonces de una vez Los colocamos en estas tres casillas 1 2 3 1 2 3 1 2 Y 3 Bueno entonces Empezamos de una vez A resolverlo Bueno en primer lugar Vamos a analizar Esta fila La fila E Que números Que números hay Observamos que está el número 1 Aquí 1 1 Está el número 2 2 2 Y acá también 2 El número 3 3 3 3 3 3 Y el número 4 Aparece solamente en esta casilla Si Como el número 4 aparece en esta casilla Quiere decir Que en la casilla E1 Ahí va el 4 Entonces de una vez Lo vamos a colocar De de cuenta De de cuenta Que así nos toca Para resolver este Kenken Entonces como ya colocamos el número 4 De una vez Empezamos a borrar acá Entonces borramos Y miramos Y miramos en donde Está el 4 Para irlo borrando Acá hay 4 Acá también Entonces vamos borrando Esos 4 Entonces si yo borro aquí Este 4 Y si yo borro este otro 4 Vamos a ver Que pasa Bueno De de cuenta Que necesitamos Dos dígitos Que al sumarse Me de 7 Entonces vamos mirando 4 más 2 Da 6 No me sirve el 2 Entonces el 2 se borra 4 más 5 Me da 9 Y 4 más 3 Es el que me da Me da 7 Entonces el que queda aquí De estos 3 dígitos Es el 3 Entonces de una vez Lo vamos a colocar Recuerde que 4 más 3 Da 7 Entonces de una vez Borramos estos dígitos Bueno como aparece El número 3 Vamos a borrar aquí Los que tengan el 3 Aquí está el 3 Se borra Aquí 4 Ah verdad que acá no había Sino este 4 Bueno borramos entonces Los que tengan el 3 aquí Y hacia arriba Los que tengan el 4 Y el 3 Bueno Ahora seguimos analizando La columna 1 Bueno entonces Observe aquí Que en esta En esta casilla Y en esta otra Solamente van los números El 1 Y el 5 Cierto En cualquiera de estas 2 Quiere decir Que acá toca Borrar el 1 Y el 5 Entonces lo vamos a borrar Entonces borramos el 1 Y borramos el 5 Y observamos que nos quedó el número 2 Entonces el número 2 Va acá Bueno como ahí va el 2 Entonces vamos borrando aquí este 2 Y borramos el 2 Y borramos el 2 Y todos los 2 que aparezcan En esta fila 2 En esta fila 2 Y vamos a borrar el 2 Bueno entonces Observamos una cosa interesante Empezamos a resolver Empezamos a resolver ¿Cierto? Resolviendo aquí Para que me dé 3 Entonces empezamos a hacer esto A 5 Le quito 2 Me da 3 Quiere decir que el otro número Es que vamos a colocar acá Es el número 5 Recuerde que el 4 no me sirve Porque el 4 Menos 2 Me da 2 Tengo que buscar dos números Que al restarlos O le va a poner el menos Que al restarlos me dé 3 El único que me sirve es el 5 Entonces de una vez El 5 va acá Y al colocar el 5 acá Vamos a borrar Estos numeritos Y borramos el 5 acá En la fila C Y el 5 En la columna 2 Entonces vamos borrando el 5 Observe que acá me quedó Solamente el número 4 Entonces de una vez Lo vamos a colocar Colocamos el número 4 Entonces como yo coloque aquí Este 4 Borramos este 4 Y me queda 5 Y de ese cuenta Que 4 más 5 Me da 9 Entonces ahí vamos Bien Aquí Este 4 Que ustedes observan aquí Quedó solo Quiere decir Que aquí va 4 Entonces De una vez Lo vamos colocando Como yo coloque este 4 En esta columna Este 4 se borra Y me quedaría 5 Y acá pasa igual Con esta otra casilla Como ya puse el 5 Borramos este 5 Y me queda El número 1 Y como yo coloque este 1 Este 1 Se va a borrar Y me queda 5 Bueno Entonces ahora Vamos a borrar Estos numeritos Pequeñitos Que están Al lado del número Que acabamos de colocar Bueno Ahora vamos a borrar Como acá colocamos 5 Vamos a borrar Los 5 Que aparezcan En esta columna 2 Como yo coloque este 5 Vamos a borrar Los 5 Que aparezcan En la columna 3 Te vamos borrando Como coloque este 5 Acá también pasa igual Vamos borrando Acá borramos este 5 El número 1 Y el número 4 Entonces nos quedó 3 y 2 Y acá borramos también El número 1 El 4 y el 5 De una vez Y también nos quedó 3 y 2 Acá En esta fila Ya está el 4 Borramos este 4 Y observen esta columna En la columna 4 Acá está el 1 y el 2 El 1 y el 3 1, 2, 3 Y acá solamente En esta casilla Está el número 4 Quiere decir Que el 4 va En esta casilla En la casilla A4 Entonces de una vez Lo vamos a colocar Colocamos el número 4 Acá Bueno entonces Colocando ese número 4 Vamos a observar La operación Entonces Toco buscar dos números Que al restarse Me de 1 Entonces empezamos a mirar 4 menos 1 Me da 3 Entonces el 1 se borra Ahora miramos con el 2 4 menos 2 Daría 2 El 2 también se borra Y el otro Sería 4 menos 3 Da 1 Es el único que me sirve Entonces el 3 Va ahí Entonces de una vez Colocamos el número 3 Y borramos Estos números Bueno Observen Que como ya coloque El 3 acá Este número 3 Se va a borrar Y me quedaría El número 2 Entonces el número 2 Iría acá Entonces cuál número falta Entonces sería 1, 2 Faltaría el número 3 Observen Que como yo coloque El 2 acá Este 2 se borra Y me queda 3 Entonces sería otra forma También de encontrar Ese número Entonces vamos borrando acá Bueno Ya tengo los números De la columna 5 Bueno Vamos a seguir aquí Como yo coloque El 2 Entonces vamos mirando Y acá Observemos aquí En esta fila Falta un dígito ¿Qué número falta? Falta el número 1 Entonces Aquí iría el número 1 Como acaba el 1 Vamos borrando Entonces borramos acá Y borramos este 1 Y me queda 5 Entonces de una vez Aquí iría el número 5 Colocamos el número 5 Y vamos borrando Entonces miramos Que si hay otro 5 Lo borramos Bueno No hay más Bueno Observe aquí Que este 4 También se va a borrar Porque ya en esta fila Está el 4 Entonces lo vamos borrando Bueno Como acá yo coloque 4 Este 4 También se borra Entonces vamos mirando Que no nos queden Así numeritos repetidos En las filas Y columnas Acá como yo coloque Este 3 Este 3 se borra Y observe Que me quedó El número 1 Entonces de una vez Acá sería el número 1 Este 1 se borra Y acá me quedaría 2 ¿Qué número falta acá? Entonces miramos 1, 2 Faltaría el número 3 Y ahí podemos encontrar Que como ya coloque el 1 aquí Este 1 se borra Y quedaría el 3 También otra forma De encontrar Dicho número Se vamos borrando Estos numeritos pequeños Que nos han servido Para encontrar Estos números Ahora miremos La fila D Entonces Observando En la fila D Ya tengo el número 2 Entonces Este número 2 Se va borrando Este también Y encontramos Que acá nos quedó Un número Y ese número Es el número 1 Entonces El número 1 Va acá Tapando Este 1 Me queda 4 Entonces de una vez Bueno Como yo coloque Este 1 aquí Este 1 se va a borrar Y me queda 2 Acá me queda Un número 2 Al colocar Este 2 Este 2 se borra Y me queda 1 Y de una vez Observe Que como yo coloque Aquí este 2 Aquí en la parte de arriba 2 Este 2 se borra Y me queda 3 Colocando este 3 En esta fila Observamos que este 3 Se borra Y me queda el número 2 Bueno ahora si Vamos a borrar Estos numeritos pequeños Bueno amigos y amigas Ya se dan cuenta Como era de fácil Bueno los invito A que se suscriban A este canal educativo Y dale me gusta A los videos Y nos vemos En la siguiente clase Chau chau Mi nombre es Rodolfo Rodríguez Y nos vemos En el siguiente video Mi nombre es Mi nombre es Mi nombre es Rodolfo Rodríguez Y nos gustan Las matemáticas